¡Fuerza Manucci! ¡Fuerza Manucci! y en las ciudades pronto y bueno, centramos en el campeón, una ciudad bonita que me ha acogido bastante bien en el club donde he podido alcanzar y recuperar mi nivel creo que eso es bueno siempre para un futbolista y bueno, me he sentido como, me han hecho sentir como un objetivo inmediato es el tema de las americanas que nos toca y de ahí el campeón a otro local creo que el año pasado hemos hecho las cosas bastante bien Nadie lo quiso así, pero bueno, hay que acostumbrarse y seguir apoyando desde casa, como lo han hecho el año pasado. Y ojalá que pronto todo esto acabe y podamos juntarnos una vez más en una cancha de fútbol. Quiero agradecer a Escamel por la atención brindada, la verdad que muy bien, puntuales, con todos los protocolos de seguridad. Y lo recomiendo bastante. Un abrazo. Fuerza, manucho.